Fetu, papá está muy enfadado. Hablaremos más tarde. Está bien, pero si quieres, puedo hablar con él. No, no es necesario. Él se cansó mucho. Llévalo a casa lo antes posible. De acuerdo. De acuerdo, nos vemos. Nos vemos. Hija, ¿por qué estás vestida así? ¿Por qué decidiste llevar eso? ¿Dónde has estado toda la noche? ¿Por qué no llamaste, no respetas a tu padre en lo absoluto? Estuve en la boda de Erhan, papá. Un momento, ¿Erhan se casó? No, la boda se canceló. ¿Por qué estabas en la boda de Erhan? Esto, esto se nos está yendo de las manos. Vamos, entra, anda. Ponte algo, entra. ¡Muévete! Oh, señor Burhan, señor Burhan. Señor Burhan, ¿quién es el hombre que dejó a Elif? Lo veo mucho por aquí últimamente. Por cierto, ¿no es de Elif prometida a ese chico guapo de pelo rizado? ¿De dónde salió ese bigotudo? ¿Y tiene un hijo? ¿Qué te importa? No sabía que era así, señor Burhan. Resulta que su moral es bastante floja. Ah, ¿qué me importa? Todo el vecindario está hablando de su hija. No se ofenda si oye hablar a la gente. Métete en tus asuntos, vamos. Elif, ¿tratas de avergonzarme? ¿Quieres que gente despreciable despotrique sobre nosotros, Elif? ¿Y ahora qué hice, papá? ¿Qué más vas a hacer? Acabas de romper con tu prometido. Me tiembla todo el cuerpo cuando hablo de ello. Estás embarazada de ese jefe tuyo. Y está casado. ¿Qué pasa, Elif? Elif, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Elif, estoy ocupada. ¿Puede ser después? Elif, es importante. De acuerdo, Elif. Lo pensaré. Elif, deja de jugar conmigo. Bueno, está bien. Vamos a vernos. Ven al lugar que te enviaré. ¿Y ahora te reunirás con Erhan? Sí. Hija, ¿por qué te reúnes con Erhan? Papá, hay cosas de las que tenemos que hablar. Tengo que irme. Elif, escucha. Lo que haces no es bueno. Caminas por un camino peligroso. Dios me conceda paciencia. Las cosas que debo decirle a mi hija, Elif, ¿por qué estamos en esta posición? ¿Por qué haces todo esto? Un segundo dices Erhan, luego dices Tunkai. No entiendo nada. Ya no existe Erhan, papá. Lo que nos pasó ha sido por su culpa. Bien, hija. Lo que ha pasado ha pasado. Ya pasó y punto. Ya que, ya que estás embarazada de Tunkai, solo cásate y termina con esto. No puedo soportarlo más, Elif. En unos meses tu vientre crecerá y todo el mundo lo notará. He dejado de mirar las caras de los demás, Elif. Ni siquiera puedo mirarme al espejo. Por favor, papá. No te enfades. No te preocupes. ¿Está bien? Me ocuparé de todo, te lo prometo. Por favor, confía en mí. Hija, siempre he confiado en ti. Siempre. No te avergonzaré más, papá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Dilo, ¿qué vas a decir? No tengo tiempo para esto. En la noche de bodas, ¿qué le dijiste a Sibel? ¿Qué le dijiste para que se confundiera tanto y abandonara la boda? Dímelo. ¿Por qué me culpas? ¿Le preguntaste? Después de todo, no creo que no te haya dado respuesta por miedo a mí. Elif deja de jugar conmigo. ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu objetivo? Ve a preguntarle. Ella tiene las respuestas. Ah, le preguntaste. Pero no tuviste respuesta. Por eso estás aquí. Te mueres de curiosidad, ¿cierto? ¿Por qué no vives tu propia vida? Ve a criar a tu hijo con Tunjai. Cuida bien de ese niño. ¿En serio? Entonces deberías saber esto. El bebé es tuyo. Tú eres el padre, Erhan. Te lo ruego, acabemos con esta separación. Todavía te amo mucho. ¿Por qué me dijiste entonces que este niño era de Tunjai, Elif? Fui a verte a la boda. Iba a decírtelo. Iba a decírtelo ese día, pero... Pero tú me dijiste que te ibas a casar con ella. Te lo ruego, que todo siga como antes. Volvamos a empezar. Como el día en que nos conocimos. Tú lo eres todo para mí. ¿Debería creerte esta vez? ¿Debería? Créeme. El niño es tuyo. Este niño es tuyo. ¿Por qué no vives tu propia vida? Ve a criar a tu hijo con Tunjai. Cuida bien de ese niño. ¿En serio? Entonces deberías saber esto. Este niño crecerá muy lejos de ti. Lejos de Sibel y de su relación corrupta. Este niño vivirá muy feliz. Y Tunjai será un gran padre para él. Mientras viva lejos de tus tonterías. Y ve hacerle tus preguntas. ¿Por qué fue ella quien te dejó en el altar? ¿Por qué fue ella quien te dejó en el altar? ¿Por qué fue ella quien te dejó en el altar?